El Oyo El Oyo El Oyo El Oyo El Oyo Imagina nuestros cuerpos Embrantados en la cama Y por favor, padrero, no son el Oyo Anda y dime por favor El Oyo Agua Fanático del barrio Y por favor, padrero, no son el Oyo Hasta el Ojo Y por favor, padrero, no son el Oyo Y por favor, padrero, no son el Oyo Y por favor, padrero, no son el Oyo Y el que se habla, no, 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 no No te da nada de lo que te doy yo Piénsalo bien, mamá Y por favor, padrero, no son el Oyo Ay, tú eres como una espinita Que se me ha clavado aquí en el corazón Y no te puedo despegar Y por favor, padrero, no son el Oyo Espérate y dime por favor Oh, el Oyo Decídete, decídete Blanco o negro ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Blanco o negro?